¿Qué será? Esta tarde de invierno termina más fría y más gris ¿Qué será? Que los niños en las viejas agallas no quieren jugar No sé por qué La alegría de los viejos amigos no me divierte Nadie comprende que Encuentro tan solo, no siempre tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Encuentro tan solo, no siempre tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Ahora sé Que esas flores que llegan a los parques Se acuerdan de ti Ahora sé ¿Cómo saben las cosas amargas que quedan de ti? Nadie sabrá Que mi vida no tiene sentido Que ya solo te enamoré Desde que te perdí Encuentro tan solo, no siempre tan triste Si tú estás tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán 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 Los días en que tú me querías, días felices que no volverán, me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Gracias por ver el video.